MISIÓN Somos Delilácteos, una empresa de los llanos orientales dedicada a la producción y comercialización de derivados lácteos como arequipe casero, yogur casero, endulzado con stevia, queso caliente, panelitas endulzadas con stevia y snacks saludables. MISIÓN Ser una empresa innovadora en la comercialización de derivados lácteos que buscar ampliar en forma gradual su posición comercial en el mercado regional, por lo que el ser líderes en la ciudad de Villavicencio es un punto elemental de la política del desarrollo empresarial. PRINCIPIOS Compromiso con el servicio al cliente y excelencia con el servicio. VALORES Responsabilidad, ética, honestidad, respeto. Este es el proceso del arequipe. Aquí ya termino. Nuestra empresa radica su innovación en dos fases. La primera, la ausencia de azúcares en la producción que es reemplazado con stevia. Segundo, en el empaque, porque consideramos que la leche también puede ser un maravilloso regalo, es así que innovamos en la presentación del producto final. Este es mi producto final. Estas son las diferentes presentaciones. El snack saludable, el arequipe casero endulzado con stevia y el queso caliente. Entregando a nuestros consumidores los productos lácteos en hermosos empaques coleccionables, de impecable presentación para que cuando pienses en un detalle puedas pensar en leche, puedas pensar en delilácteos. FERIA DE EMPRENDIMIENTO EN EL COO VILLA VICENCIO Creado por Angélica María Martínez Flores, de la Licenciatura Lengua Castellana y Literatura. FERIA DE EMPRENDIMIENTO EN EL COO VILLA VICENCIO Gracias.